El fiscalismo de clase y el alternativo que ha representado apoya la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la minería, del transporte, del acto a salud, así como la juega condenada en la galería por los sindicatos nacionalistas y los movimientos sociales. Es por todo ello lo que se plantea. No pagar la deuda ni sus intereses. Exigimos una auditoría de la misma y cenas de cárcel para los culpables. Exigimos la nacionalización de la banca y la creación de una banca. Nuestro desacuerdo con el crecimiento del momentismo y lo reafirmamos en el NO a la OTAN. Rechazamos profundamente las medidas represivas que de manera creciente se vienen tomando contra los activistas sociales y sindicales que se oponen a las medidas del gobierno. Gracias, señor. Gracias, señor. Contra la reforma laboral y contra los recortes salariales, nos negamos a seguir solicitando dinero para dedicarlo al sistema financiero. Defendemos los servicios y las empresas públicas, no a su deseguado ni a su privacidad. Exigimos la pertención del cauro fiscal, no a las autoridades. Por la igualdad de los derechos de las personas inmigrantes, contra la extrusión social y la pobreza, que las clases populares tengan acceso garantizado a los alimentos, a lazo, a los medicamentos, a la sanidad, a los libros, a la cultura, a la vivienda. Gracias, señor. Construcción de una alternativa social y política de democracia directa que defienda los intereses de las clases populares. Esa es una de nuestras reivindicaciones. Por todo ello, llamamos al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, personas en paro, pensionistas, estudiantes, colectivos de desahuciados, inmigrantes y componentes de movimientos sociales para que participen en los procesos de levante y movilización para construir la convocatoria de una huelga general. ¡Viva la lucha de la clase obrera! Contra la reforma laboral, los recortes sociales y el pacto social no cabe más que la movilización permanente y el trabajo en pro de la próxima huelga general. ¡Arriba, compañeros! Exijamos la dimisión a esos políticos corruptos que se atreven a pagarle al pueblo, que se apeguen, que se atreven a criminalizar a los movimientos sociales y sindicales y que se atreven a condenar y a infuiciar y a meter en prisión a quienes realmente defienden a este pueblo en sus derechos, en sus garantías, en sus libertades. Adelante, compañeros, seguimos trabajando, seguimos en la lucha, nos seguiremos viendo en la calle y nos acerremos a los que no forman parte de este estado. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. At this point, it looks at the other corner. The police is giving the students a chance to leave. But some of them are still insisting on staying. And this is a combination of... I believe the youth unemployment rate in Spain is pretty high. And in fact, the government recently has been deciding to reduce a lot of societal benefits. And this is going to cause some turmoil. And it's after 11 p.m. at night time. And I think the police are basically saying, time is getting too late. Guys, leave. And then the demonstrators are still insisting on staying. Those who are remaining. And periodically we see some more people coming in. And so, a lot of people have already left, but there's some new ones coming in too.